Informe Municipal Este sábado el gobierno municipal entregará a favor de los comunarios de Cañón Oculto el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable. En este caso lo que es resolver el problema que tenía la comunidad de Cañón Oculto de poder contar con un sistema de agua potable mejorado y ampliado. Y esta obra ha sido ejecutada en su totalidad y es por eso que este sábado 22 de abril tenemos que hacer el acto de entrega de esta obra en beneficio de la comunidad. Por otra parte, el alcalde Vallejos dijo que después de años de luchas cívicas por fin se hizo realidad la autonomía regional. No podíamos dejar que la autonomía regional esté estancada es por eso que hemos trabajado también para que se pueda impulsar la presentación de un proyecto de ley. Y es por eso que el día de ayer, 18 de abril de 2017 el presidente del Estado Polinacional de Bolivia vino a promulgar la ley 927 que es la ley transitoria de organización y funcionamiento de la autonomía regional.